Música Música Quinta Domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca Y el que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanecen en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí se le echa fuera Como el sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El relato de la vid no es en rigor una parábola ni una alegoría Sin una fórmula de presentación, de identificación y reconocimiento Jesús realiza cumplidamente lo que esta imagen significa Él dice, Él es la vid verdadera Sin atenuaciones de ninguna clase Esta imagen de la vid no evoca una estampa simbólica del campo Sino que posee connotaciones de rivalidad y enfrentamiento Jesús, vid verdadera, se halla en relación De oposición y superación del Antiguo Testamento Se opone frontalmente al judaísmo Caracterizado en sus símbolos más reconocidos Es el emblema del templo Era una inmensa vid de oro Lo mismo en la sinagoga de Yamnir Jesús es la vid verdadera Es el nuevo Israel en oposición al Divo Que no ha dado los frutos esperados También se contrapone a otras vides Que comparados con él no han resultado ni fructíferas ni eficaces El dueño de la vid es el Padre Jesús se despide de sus amigos más íntimos Con una recomendación que es también un imperativo Les dice, permanezcan en mí El verbo en griego, me, no No tiene ningún significado o sobrenatural Lo que Jesús pide a sus discípulos es que se mantengan firmes Y tengan consistencia en lo que han aprendido y vivido junto a él El motivo de esta petición radica en que solamente firmes y fieles A lo que han aprendido y vivido con Jesús Solo así podrán producir los frutos que de ellos esperan en la vida Jesús en el tiempo que convivió con sus discípulos No fundó una institución ni puso en marcha una empresa Jesús fue derecho al fondo de lo que es determinante en la vida Vivió de forma que cambió la mentalidad y el corazón de aquellos hombres, sus discípulos Así los contagió una mística Y quedaron marcados con una espiritualidad Así nació aquel movimiento carismático itinerantes Un grupo de personas dotadas de un carisma El don de ejercer autoridad Sin basarse en instituciones y funciones previas Aquel grupo que como Jesús pronto entró en conflicto con las instituciones Tuvo una fuerza de cambio tan fuerte Que desde entonces inició una nueva etapa en la historia de la cultura Y también en las esperanzas para este mundo La poda tiene una finalidad Que la vida es fruto abundante El sarmiento que no da fruto tiene su suerte echada Será arrojado El padre realiza la poda cuidando solicitamente de la vida El don del padre corresponde la colaboración del discípulo Puesto que el discípulo se caracteriza por permanecer en Jesús Ser lo que ya se es injertado en él Jesucristo mismo responde a su vez esta colaboración Permaneciendo en el discípulo Sucede una inmanencia recíproca Una comunión personal e íntima Sin embargo esta inmanencia no es exclusivamente individual Entre Jesús individuo y un cristiano individualmente Encontramos en Jesucristo en todos los seres humanos Pablo en 1 Corintios capítulo 12 Habla del cuerpo de Jesucristo En cuanto contiene a los miembros vivos de Jesucristo ¿Qué quiere decir dar fruto abundante? El permanecer en Jesucristo implica necesariamente dar fruto Inmanencia y productividad se condicionan mutuamente El dar fruto no puede entenderse como un activismo Ni permanecer como una pasividad La permanencia se muestra esencialmente dinámica Fructificando El hecho de dar fruto aparece en un doble sentido Por una parte los discípulos deben hacerlo hacia adentro Permanecer en Jesús mediante el amor fraterno Y en consecuencia hacer una sola cosa Y por otra deben hacerlo hacia afuera Los discípulos deben comprometerse en la misión Tal como el mismo Jesús declara Para que el mundo crea que tú me enviaste Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones